Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es jueves. Ay, me pasó una mariposa. Hoy es jueves, creo que es 3 de abril. Es 3 de abril, amor. Ah, perdón, es 4 de abril. Vamos a salir a hacer unas compras hoy. El lunes les grabé el video de la limpieza que hice. Bueno, de algunas áreas que limpié. Y más que nada fue la varia cómoda ropa. Y el martes y miércoles estuve en reposo porque me sentí muy mal. El aparecer es el ligamento de aquí de mi pancita, de acá de esta parte. El ligamento redondo se llama por cargar el peso del bebé o algo así me dijo mi esposo. Me lastimé, entonces con puro reposo se me quitó, que fue martes y miércoles. Y hoy voy a hacer unas compras porque el día sábado tengo una reunión con señoritas de la iglesia. Quiero hacerles esta reunión a ellas, a estas muchachitas de la iglesia, porque creo que es necesario compartir la palabra con ellas. Que se sientan amadas, queridas, respetadas y sobre todo sepan que Dios las ama mucho y que está pendiente de ellas. Entonces el sábado tengo reunión, tengo confirmación de 10 muchachitas que van a ir a la iglesia. Entonces mi esposo me va a hacer el favor de ayudarme ese día haciendo cafecitos para ellas. Vamos a hacer una reunión así bonita con que van a pintar cositas. No sé, tengo algunas ideas, me van a acompañar a hacer esas compras. También vamos a ir a apagar la luz y hacer otras diligencias que ustedes me van a estar acompañando. Ya aquí andamos, gracias a Dios. La verdad, sentí que me moría el martes. La verdad es que nunca me había sentido así. Me sentí muy, muy mal. No puedo explicarles o describirles cómo me sentí. Pero Dios fue tan bueno, mi esposo se puso a orar y se me pasó esa cosa tan horrible que sentía. Yo sentía que ya iba a nacer el bebé. Ay, no, no sé, me sentía que me iba a morir. Sentí que me faltaba el aire en el pecho. Fue tan feo, pero miren, aquí estoy, gracias a Dios. Mala y ser bueno conmigo. No es cierto, no soy tan mala. Bueno, pues así vamos a este día. Así vamos a comenzarlo. Ya seguimos platicando ahorita porque ya voy a salir de lo que les estaba diciendo. Hoy me arreglé un poquito, según. Y pues a comenzar este día los quiero mucho y gracias por todo. Tengo que pagar el de... ¿Los uvas? Sí. Ya llegué a la placita donde me queda más cerca para apagar la luz. Y aquí traigo lo de mi luz para apagarlo. Y también voy a apagar el de mi casa. Que por cierto, mi esposo va a ir a verla, pero no ha podido. Y todavía no sabemos qué hacer con la casita. Vamos a pagar. Papá, venimos a Coppel. Coppel mejor. Mientras mi esposo está haciendo unos trámites, vine a ver las mochilas con Emanuelito. Creo que le hace falta una mochila para que ya vaya sabiendo cuáles son sus pertenencias. Ay, miren, una mesita. Siéntate, hijo. A ver, siéntate. A ver, siéntate. Muy bien. Vamos a ver si le compro alguna o si seguimos esperando. Amor, enséñale la ranita a papi. Así, mira, se enseña así. Se enseña así. Eso. Muy bien. Ya llegamos a Walmart. Estamos aquí. Vean. Ya este Walmart ya lo conocen porque ya los he traído. Aquí pienso comprar en el Prichos los vasitos para cafecito, para las chicas. Y a ver qué otra cosita se nos pega. Y el trabajo manual que estoy pensando que vamos a hacer. Porque quiero que hagan un trabajo manual, pero todavía estoy decidiendo que manden. Enséñales tu ranita, mi amor. ¿Cómo hace la ranita? Ay, Dios mío. Y todavía estoy pensando en qué trabajo manual vamos a hacer. O van a ser ellas, mejor dicho. Porque ayer me surgieron otras ideas. Porque ayer me surgieron otras ideas. Ya lo tenía decidido, pero ayer me surgieron otras ideas. Entonces, voy a pensar. Aquí ya entramos a Prichos. Aquí ya entramos a Prichos y aquí hay unos vasitos. Vean, están estos. Estos. Y estos. Y también están estos. No sé cuáles. Espero que los hayan visto bien. Si no, al rato se los muestro. Están bien, 15 pesos. Vamos a ver cuál me llevo y ahorita les digo. Y también estoy encontrando estos, vean, estos platos y estos vasos para que se vea linda la mesita. Este es para cafecito caliente. Este es para ponerles su comida. Y vamos a ver qué vasos me llevo. Mi hijo aquí anda. Y mi esposo también me anda ayudando. Y también voy a buscar un cuadrito. Que más al rato les voy a mostrar para qué lo voy a utilizar. Ya agarré cuatro de este, pero en color azulito. Pero voy a ver si hay más para llevar. Porque solo hay cuatro. Entonces, ahorita les enseño. Qué es lo que vamos a hacer con este cuadrito. También voy a hacer unas compras aquí en Sam's. Que me hacen falta. Y voy por un carrito. Ya se durmió Manuelito. Por eso no se pudo bajar mi esposo. Entonces, voy a entrar yo. Algo que no me puede faltar es el agua. Ya saben que es de las cosas que me llevo siempre. Este dos. Dos paquetitos. Muchas gracias. Muy amable. Que Dios lo bendiga. Gracias. 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 También me voy a llevar unas papas para acompañar porque vamos a hacer Club Sandwich. Entonces, para acompañar unas papitas. Voy a aprovechar para llevarme papel de baño. Pero, ¿qué creen? Ya no hay el que llevé la vez pasada que estaba tan fuerte y me salió muy bueno. Todavía tengo, pero me quedan poquitos. Y ahorita que vine a comprar, pues estoy viendo a llevarme uno. Pero yo creo que va a ser este pétalo de 199. Perdón, regio. Regio de 199. Pero lo veo muy pequeño. Y el otro me duró bastante. Y me voy a llevar también unas servituallas. Porque ya no tengo. Y aquí la verdad están baratas. Entonces, vamos a ver. Y estas servituallas están en 114. Y las que me llevé las pasadas eran 115. Así que me voy a llevar estas. También voy a llevar yogur. Porque de entrada de desayuno les vamos a ofrecer manzana y plátano con yogur. A las niñas para ir empezando el día. Este va a ser la entrada. Así queda mi carrito. Toallitas, pañales, servituallas, papel. Y las demás cosas que les comenté que iba a llevar. Ahora sí. Hay caja cerrada. Vamos a apagarse al otro lado. Ahorita andamos trayendo otro carrito. Porque la camioneta está en la agencia. Entonces, andamos trayendo este por lo mientras. Este nos lo prestaron ahí en la agencia. Ay, perdón. Este fue el total de mi compra. Pero ya llevo todo lo que necesito. Y ahorita ya vamos llegando al dentista. Porque hoy meto casita para mi cambio de la liga que me está retrayendo el diente. Y aquí vamos llegando al dentista. Muchas cosas por hacer. Pero me siento bien, gracias a Dios. Venimos a la iglesia para dejar las cosas. Ahorita les enseño lo que voy a dejar aquí. Ya para no traernos todo el día sábado que es nuestra reunión. Estoy muy emocionada. Les voy a mostrar lo que ya tengo para el día sábado. Todavía me faltan cosas. Pero les quiero dejar mostrado lo que venimos a dejar a la iglesia. Ya en el refri dejé el yogur. Estos cuadritos. Que todavía me falta pasar a imprimir unas cosas. Los vasos. Para cafecito caliente o jugo. Servilletas. Platitos. Las papas para los sándwiches. Y estos son los vasos. Estos son los que escogimos. Que dicen today is day. Bueno, espero que así se diga. Sí, ¿verdad? Espero que los alcancen a ver. Porque como brilla mucho. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y ya me llevo aquí en mi bolsa un cuadrito. Para pasar a hacer la medida de lo que voy a imprimir. Ahí vamos bien. Vamos a pasar a la papelería de office para hacer unas impresiones. Porque con los cuadritos que les mostré, las niñas estarán pintando alguno de estos dos imágenes o ilustraciones que se van a llevar a casa. Ese va a ser el trabajito manual que vamos a estar haciendo. Claro que todo lleva un mensaje. El mensaje de que Dios está con ellas y las toma de la mano. Y está pendiente de ellas. Ya son 3.31 de la tarde. Y eso que empezamos temprano. Ya tenemos hambre. Así que vamos a pasar a comer algo. El niño también ya es tarde. Nada más desayuno. Pero ahorita pues ya es hora de comer. Y venimos aquí. A la casa del Bocol se llama. Vamos a comer algo. Ya para irnos a la casa a descansar. Porque pues ya es tarde y ya no me va a dar tiempo de hacer de comer. Ya que horas hago de comer. Ven mi amor. Vamos a comer. Muy bien mi bebé. Besito. Ay Dios mío. Vamos hijo. Sigue papi. Vamos con papi. Corre. Eso. Sí. Ahorita. De una vez. De una vez. Bueno. Aquí yo creo. Ya llegamos. De la calle. De andar comprando. Y ahorita estoy descansando un ratito. Porque. Me siento cansada. Y mi esposo está cuidando al bebé. Entonces. Al ratito los veo. Ya son las 9.50 de la noche. Y mi esposo me sorprendió con este rico chocolate. Que me va a saber delicioso. Porque no me lo esperaba. Qué bonito. Y mi gordito se puso a jugar con mis trastes. Y la verdad lo dejé que lo hiciera. Hay veces que también dejo que investigue. Que vea. No importa si los tengo que volver a lavar. Él es mi niño. Y creo que también necesita este tipo de cosas. Podría llegar al último cuarto. De la torre más alta. Y entrar ya los aposentos de la princesa. A través de aquí el cuarto hasta llegar a su turnier de 50. Y tras una de la mitad la botina encontraría a ver. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy ya es viernes. Ya es un poquito tarde. Y así estamos comenzando el día. Como vieron, me tomé un cafecito. Hoy sí me lo tomé porque se me antojó. Porque está el día frío. Y aquí estoy comenzando este día. Recuerdan que ayer les dije que me faltaban unas cosas por comprar. Para el evento que tenemos mañana. Realmente lo de mañana es una reunión con las niñas de la iglesia. Y pues yo le estoy pidiendo mucho a Dios. Que Él nos dé la palabra adecuada para ellas. Sobre todo porque en este tiempo. Muchas de nosotras como mujeres necesitamos. Saber que Dios está con nosotros. Saber que tenemos un respaldo en alguien. Y nosotros que creemos en Dios. Bueno, es la esperanza que le queremos dar a las niñas. Estoy muy expectante de lo que va a suceder mañana. Y creo firmemente que Dios va a hacer grandes cosas. Nació en mi corazón hacer esto. Porque siento que a veces dejamos de lado los sentimientos como mujeres. Que podemos estar atravesando. Que podemos estar sintiendo. Esas emociones que a veces no se le dicen a nadie. Y creo que mañana es un buen momento para platicar con ellas. Vamos a ver cómo sale esta primera reunión. Y si hay apertura para volver a hacer otra. O bueno. Vamos a ver cómo sale todo mañana. Mi esposo me hizo favor de ir a comprar unas cosas. Ya llegó. Permítanme. Ya llegó de comprar el mandado. De hacer muchas cosas que teníamos pendientes. Pues ya ni es tan temprano. Ya son la 1.29. Pero bueno. Teníamos que completar las compras. Que ya están aquí listas. Una amiga me va a hacer favor de llevar un pastelito. Y pues ya aquí están las compras para el día de mañana. Y aquí está mi esposo. No había de chocolate abuelita en el Carlos Quinto. ¿No había? Ya no, no, venden. Ah, ok. Compré tres de vainilla y uno de avión. Ah, está bien, amor. No sé por qué soy tan sexy. Bueno, pues hasta aquí les dejo este video con el sensual de mi esposo. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Gracias por ver mis videos todos raros que hago. Gracias por querernos, por estar con nosotros y por apoyarnos. Bueno, pues los quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Adiós. Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana.